cómo afrontar una crisis soy joan psicólogo te puedes escribir a mi canal por aquí o por ahí partimos de una base la base es culturalmente no sanamos probablemente muchas culturas nos enseñan hay que sufrir para arreglar las cosas aquí contrario vamos a plantear lo contrario cuanto más relajados en orden estamos más capacidad de resolución de problemas para afrontar la crisis cuanto más conectamos con nuestro orden natural mejor por tanto esto choca un poquito porque es como que tengo que estar preocupado tengo que estar nervioso tengo que estar no sé qué para poder resolver un algo así está además el programa en nuestra biología o sea que vamos seguramente vamos a reaccionar con exceso de preocupación exceso de estrés exceso de y eso nos acaba desregulando no es el camino llevar al orden nuestro organismo nuestro movimiento nuestra respiración entrar entrar en la respiración profunda entrar en la autorregulación máxima de nuestro movimiento corporal segundo detectar los bloqueos vamos a utilizar la palabra perturbación que está provocando en nuestro campo de información en nuestro campo de información en relación a una experiencia o en relación a un a una a una creencia o que hay que está provocando cortocircuito o acúmulo contracción en nuestro sistema eléctrico bioeléctrico para eso tenemos nuestro trabajo de tapín muchas maneras de tapín vale nosotros yo sigo también y esti y otras y esti entonces como aquí como dando toquecito como tanto como un campo de pensamiento y asocio experiencia con el circuito esto es un trabajo muy interesante lo más raro que he hecho también te lo digo porque es pero funciona bueno ya hablaremos más de ello tercero como trabajo con la espíritu lo no material como trabajo con mis pensamientos como trabajo con mi mente como proyecto y aquí la base pensamiento presente y positivo esto es base de nuestro trabajo visualización imaginación con movimiento con movimiento tenemos herramientas tenemos ejercicios tenemos también lenguaje bueno aquí dejo este reflexión de afrontar una crisis a través del trabajo interno trabajo porque ese ejercicio tiene tenemos que hacer cada día a lo que sea escogemos un ejercicio cinco o diez minutos cada día esto es así lamentablemente es como píldora pastilla pero un poquito más larga no porque tiene que hacer ejercicio de respiración de concentración de visualización de movimiento pero funciona y eso es lo que nos interesa nuestra vida en orden recuperando o sacando recursos potenciales para la vida plena de desarrollo no sólo personal sino social planetario y probablemente ya fuera del planeta hay muchas cosas pero yo ya ahí ya no sé no pero planetario por lo menos hay seguiremos